Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de la Escuela Sabática con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Julio Tabuenca y antes de iniciar los invito a tener una oración. Nuestro Dios, te agradecemos por las lecciones de esta semana, particularmente por las de hoy, donde tú nos invitas a ser uno de tus discípulos y a seguirte. Robamos, Señor, que pongas en nuestros corazones el deseo de responder favorablemente a esa invitación y que lo podamos hacer para honor y gloria de tu nombre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, me encanta la invitación del día jueves y viernes, seguir a Jesús. Y hay dos o tres ilustraciones muy bonitas. La de Levi, cuando leemos el libro Deseado de Toda la Gente, reconocemos allí a un hombre que quiere ser un seguidor de Jesús, pero cree que ya no hay un chance. Los publicanos eran conocidos, los cobradores de impuestos por ser personas deshonestas, no muy onerosas. Entonces, el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón, pero por alguna razón él piensa que Jesús no se va a interesar en él, que él no merece ese privilegio. Jesús se acerca y lo invita a seguirlo y Mateo, Levi y Mateo, inmediatamente lo sigue a Jesús. No solamente lo sigue, está tan feliz, está tan agradecido que hace una fiesta, hace una recepción, hace un banquete para celebrar su amistad con el Señor Jesús. Jesús invita a ese banquete a un número grande de pecadores, que son tan pecadores como él y otros más que él no menciona de nombre. Y ahí es cuando Jesús es acusado de ser amigo de los pecadores, que para mí es uno de los honores más grandes que se le dan a Jesús, amigo de los pecadores. Tenemos otros ejemplos, algunos mencionados en la lección y otros no. Pedro, Santiago, Juan, algunos de ellos, la mayoría de ellos, hombres muy sencillos, muy humildes, sin mucha educación. Pero encontramos que en la presencia de Jesús crecen y crecen tanto que en el libro de Hechos de los Apóstoles, particularmente en los capítulos 4 y 5, enfrentan a Sanedrín, encuentran a aquellos que pusieron a Jesús, que lo condenaron a Jesús a muerte, y con valor, con energía, con bravura, defienden el mensaje de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Y ahí oye una frase absolutamente extraordinaria, que estos hombres sin letras, sin educación, se los reconoce que habían estado con Jesús, justamente por la fineza y por la habilidad de expresarse con valor, con coraje, con convicción. Hay algo muy especial en ser un seguidor de Jesús. Hay un proceso transformacional, hay un poderío que viene del Espíritu Santo, que hace que nuestros modales, nuestra conducta, hasta nuestro intelecto mejore, y reflejemos poco a poco la presencia de Jesús. Pero eso muchas veces se hace a un pago muy grande. Yo vengo de un hogar cristiano. Por parte de mi padre, soy la cuarta generación adventista del séptimo día. Por parte de mi madre, la segunda generación. Cuando mi madre aceptó a Jesús como salvador personal, la familia de origen suizo la expulsó a mi madre. Con violencia, ella vino del templo donde había sido bautizada, el papá de ella, a quien llegamos con tiempo después de varios años a amarlo, a conocerlo y a atesorarlo, vio que el cabello de ella estaba húmedo y le preguntó por qué estaba el cabello de ella húmedo y ella con valor dijo porque recién he sido bautizada. Y ahí la expulsó y no la vio por muchísimos años. Me acuerdo cuando volvimos por primera vez a visitarlos. Yo tenía unos cinco o seis años. Estábamos temerosos cuál iba a ser la reacción de él y de la esposa. Y nunca me olvidaré cuando vinimos. Él estaba fuera de la casa, sentado en un sillón de madera. Y la vio a mi madre. Ni siquiera se levantó, pero la recibió. Y cuando mi madre preguntó por su madre, ahí se enteró que la madre había muerto hacía como diez años. Y luego conocimos a la madrastra, que fue muy cariñosa, muy dulce. Y cuando estábamos por irnos, una visita que no fue muy fácil. Mi padre le preguntó si estaba bien que oráramos. Y él dijo, está bien, ora. Pero tampoco se levantó para orar. Y cuando mi padre terminó la oración, había lágrimas en los ojos de mi abuelo. Y mi abuelo nos dijo lo siguiente. Le dijo a mi madre, Carmen, tú tienes la mejor, la familia más bonita de todos mis hijos. Y ese hombre fue transformado por la gracia de Dios y el testimonio de su hija. Hay algo muy especial. A veces el precio que pagamos es un precio muy caro. Pero tenemos que recordar algo. Que el precio que Jesús pagó para que nosotros tuviéramos esa esperanza y esa promesa y esa convicción del amor de Cristo y de la salvación fue un precio muy, muy caro. Y cuando Jesús hace referencia a que nosotros deberíamos dejar padres y madres y todo lo que es más importante que Jesús, no quiere decir que lo aborrece. Él dice sencillamente que todo lo que es más valioso que Dios debiera ser dejado de un costado. Y él de alguna manera, él va a enriquecer su vida y él le va a dar las bendiciones que recibimos cuando aceptamos a él. Hay dos pasos que la lección hace referencia. Primero es creer en Jesús, creer de todo corazón en él. Pero eso no es suficiente. También es necesario obedecerlo y seguir sus enseñanzas con fidelidad y en el poder que el Espíritu Santo nos da. Nosotros somos justificados por Jesús, pero somos santificados por el ministerio del Espíritu Santo. Y la lección del jueves es una lección muy bonita que nos llama a reconocer ese obsequio tan bonito de salvación, a dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, a reconocer el amor de Cristo y a dar esos pasos que nos llevaron al plan de salvación. Primero, cuando con fe reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Cristo y les pedimos su justicia. Llegamos a ser sus discípulos. ¿Qué cosa más hermosa? Somos adoptados dentro de la familia de Dios. Y hay algo muy interesante. Cuando el apóstol Pablo usa esa expresión de que somos adoptados dentro de la familia de Dios, usa una tradición romana. El niño que era adoptado por el romano recibía los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, que el niño que era nacido biológicamente en esa familia. Pero había una diferencia. Si el hijo biológico se revelaba contra el padre, no tenía derecho a la herencia del padre. Pero el hijo que era adoptado, no había nada que lo separara de la herencia y del derecho de ser hijo de ese padre que lo había adoptado. Lo mismo es verdad con usted y conmigo. No hay nada que nos separe del amor de Dios. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo hace referencia a que nada, absolutamente nada, nos separa del amor de Dios. Eso es maravilloso. Y de la herencia que nosotros tenemos, gracias a lo que Jesús hizo por usted y por mí. ¿Cuál es la acción más práctica de esta semana? Yo diría que el amor de Dios, reconocer el amor de Dios, atesorarlo, y luego poquito a poquito reflejar ese amor de Dios en una forma tan preciosa, tan hermosa, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros. Y quiero recordarle lo siguiente. Gracias por acompañarnos. Les invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico. Y el correo electrónico, posiblemente lo vean en pantalla. Una pausa en el camino, arroba lllbn.tv. Repito, lllbdebueno, n.tv. El día de mañana y el sábado tendremos el repaso general de la acción de la Escuela Sabateca con los pastores Cañizales y Ramírez en su horario habitual. Por hoy, le agradezco por habernos sido parte de esta experiencia a lo largo de esta semana, por juntos haber crecido en el conocimiento de la Palabra de Dios, por haber repasado verdades que son tan preciosas. Y lo invito a que atesore esas verdades, que sean parte de su experiencia, que su crecimiento sea diario, y que algún día, aunque no nos conozcamos ahora, podamos reconocernos en el cielo y gozar de la eternidad en la presencia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por quien eres tú. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Y gracias por lo que sigues haciendo por nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, llevándonos en la dirección que debemos ir. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Te entregamos nuestras vidas y queremos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!